Se va a instalar la comisión de ética y tienen un tema que quema, pues que es este desatinado comentario que habría tenido el primer ministro durante la instalación del Congreso de la República. En realidad hay algunas personas que ponen palabra contra palabra, pero en un contexto como el de nosotros, un contexto donde a la mujer muchas veces se le ha invisibilizado, donde sabemos que se va a una comisaría y a las mujeres las tratan mal, no les creen, les dice qué te habrás puesto, cómo te habrás vestido, tú eres la que provocaste. Entonces tienen un gran trabajo que hacer. Yo entrevistaba hace unos días a la presidenta de la Comisión de la Mujer de Perú Posible y me dejaba con la boca abierta de Perú Libre, de Perú Libre, es que se parecen tanto los nombres, pero de Perú Libre me dejaba con la boca abierta porque prácticamente ella salió aquí a desmentir a la congresista Chirinos. No le creía, no le creía y punto, siendo la presidenta de la Comisión de la Mujer, no le creía, por su pasado, eso fue lo que nos dijo. Entonces yo quiero saber, este caso, ¿qué le genera a usted? ¿Cómo debería ser tratado? ¿Qué es lo que va a pasar en la Comisión de Ética? Sí, primero me parece importante que la Comisión de Ética se instale, de hecho fue una insistencia que la planteó nuestro grupo parlamentario de Juntos de Perú, y bien asumimos el Congreso de la República, la juramentación, así que creo que esto permitirá tratar distintos casos que se presentan y que permitan abordarse con la mayor objetividad, cuidado y respeto de la víctima en este caso, y que creo que no necesitamos ya ingresar en un tema de quién dijo o no dijo, sino abordarlo con todos los cuidados que esto corresponde. Pero además quiero resaltar algo que tú has mencionado, Karina, que efectivamente en nuestro país, a raíz de esta grave situación de violencia, y de esta violencia más extrema que es del feminicidio, la violación sexual de muchas niñas, que incluso son obligadas a llevar un embarazo no deseado, son agendas poco visibilizadas y dialogadas en nuestro país. Y casos como los que ha pasado, que más allá de lo coyuntural y de quien represente, sí debería interpelarnos tanto al Ejecutivo y al Legislativo, qué es lo que estamos haciendo, cuánto estamos avanzando para disminuir no solo las cifras alarmantes de violencia, sino también apuntar y fortalecer las políticas de prevención e incorporar en todo eso el trabajo hacia los hombres. Hay toda una propuesta y agenda que en su momento desde el Ministerio de la Mujer se ha impulsado, entiendo que se está manteniendo, que es trabajar también con el tema de los agresores, con esta visión de nuevas masculinidades, de integrarlos y generar una educación también distinta que permita garantizar este enfoque de igualdad, tanto de hombres y de mujeres. Y si lo que tú has señalado sucede de manera tan grave, muchas veces en las zonas urbanas, en las zonas rurales, comunidades campesinas, la situación es mucho más alarmante y extrema, porque nos encontramos incluso al inacceso de justicia, precariedad en el tema de policías, no hay a veces fiscalías que se atienda de manera inmediata, toda la situación de pandemia ha agudizado, de hecho, la situación de violencia, muchas víctimas han tenido que convivir con sus agresores. Por eso es tan importante, congresista, es tan importante que este caso se tome como un caso emblemático, porque estamos hablando de una alta autoridad, si esto pasa con un primer ministro, con el primer ministro Bellido y una congresista, ¿qué puede pasar después? Entonces, en este caso específico de Bellido, ¿qué se va a hacer? La comisión de ética, ni bien se instale, ni entiendo que la semana que viene debería instalarse. ¿Hola? Sí, yo le escucho. Ah, ya, le decía, la siguiente semana debe instalarse la comisión de ética, entiendo que en función a eso debería aprobarse el reglamento, y en función a ello escuchar y iniciar el proceso de integración, que es lo que corresponde, para determinar un poco las responsabilidades y hacerlo, como mencioné, con la mayor objetividad. Más bien yo esperaría que más allá de este procedimiento ético que se desarrolle, esta situación nos permita, ojalá, abordar una agenda común, tanto ejecutivo y legislativo, para trabajar estos temas fundamentales en beneficio de todas las mujeres, de las niñas, niños de nuestro país, para garantizar espacios libres de violencia, ratificar y defender este derecho a una vida de no violencia, como lo estoy señalando, y que nos permita caminar en políticas afirmativas, de respeto, de cuidado, tanto hacia mujeres y también involucrando a los hombres. Un primer ministro de estas características, ¿puede mantenerse en el cargo? Mire, yo creo que en este caso el señor Guido Bellido hará los descargos que correspondan, digamos que toda situación tiene que pasar con un proceso de investigación, un cierto esclarecimiento, nos parece que, por lo menos cuando se asumió el cargo, desde la PCM se hizo una declaración de compromiso con los derechos fundamentales, nosotros esperamos que estas decisiones que se han expresado puedan implementarse en acciones públicas, como se ha anunciado desde el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, con un sistema integral de cuidados, se ha anunciado todo un programa de fortalecimiento, de trabajo en prevención, que creo que es donde se debería hacer. Finalmente, la comisión de ética se determinará, digamos, si se amerita una sanción, que tendrá que ser bajo el debido proceso, no es cierto que establezca la comisión de ética, y ahí desarrollaremos de manera objetiva, veremos con todos los cuidados el caso. Muy bien, pero usted sabe muy bien que el agresor nunca va a decir si yo la agredí, hay otro que dice que ya se volvió sordo, hay otro que dice que fue en broma, las mujeres casi siempre salimos mal paradas de este tipo de cosas, le estaba narrando yo que la presidenta de la Comisión de la Mujer dice que por el pasado la desmiente a la congresista Chirinos. Entonces, además, no es el único funcionario de este gobierno. ¿Ustedes van acaso también a tomar el caso del presidente de Salud, que también tiene un pasado con denuncias de maltrato a las hijas y a la esposa? Mire, primero, en ningún caso, los antecedentes familiares, personales, pueden ser situaciones que se consideren para calificar o descalificar a nadie. Yo creo que eso es algo que tenemos que garantizar. La violencia familiar no es un hecho que debe quedar en la privacidad. Los golpes y el maltrato en ebriedad es un hecho público en un funcionario público. Así es, pero además, en los casos de violencia, creo que necesitamos rechazarlo, venga de donde venga. No es cierto, y eso creo que necesitamos reafirmarnos desde todos los espacios en los que estamos, y no es un tema privado. Yo creo que más bien en la línea en la que hemos avanzado, donde las situaciones graves de violencia de la mujer se han ido denunciando y hemos encontrado un mayor cambio y comportamiento en distintos niveles. No es lo mismo que teníamos hace 15, 20 años atrás, donde la palabra de la mujer ni se le creía, Karina. Yo vengo de una familia de padres que se han separado, y era terrible, dramático, cuando uno iba a una comisaría hace 20 años atrás y la policía le interpelaba a la mujer y le decía ¿qué le habrás hecho a tu marido? Mucha de esa situación, felizmente, se ha ido variando. Y esperamos que ahora, no es cierto, esas situaciones no vuelvan a reproducirse, porque necesitamos que el Estado, y quienes estamos especialmente en los espacios de representación política, podamos también ser voceros de ese mandato de garantizar el derecho a una vida libre de violencia y apuntar a políticas de prevención. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo en el cual tenemos que trazarnos con los representantes políticos, y trabajar de manera coordinada seguramente con las organizaciones de mujeres, involucrando todas las acciones posibles que tenemos para trabajar en temas de prevención. Estoy leyendo, y la escucho a usted también, en ningún momento usted se ha referido al señor Bellido con nombre y apellido. Verónica Mendoza también ha hablado del tema sin referirse al señor Bellido. Anaí Durán, también del mismo partido, ha hablado del tema sin referirse al señor Bellido, sino que también van a hacer una clase de talleres para inducir a un mejor tratamiento de los empleados públicos hacia las mujeres. Eso ya deberían, si son una serie de personas que no saben tratar a las mujeres, deberían ser descartados por trogloditas. Pero, ¿por qué se les hace tan difícil hablar las cosas con nombre y apellido? Porque son ustedes, en realidad han ido juntos, son socios del gobierno. A ver, quiero aclarar lo siguiente, por lo menos nosotros desde la bancada, también desde la organización que vengo, nos hemos pronunciado, y están nuestros pronunciamientos públicos, y hemos rechazado los actos de violencia, hemos dicho que no se puede banalizar los actos de violencia, lo hemos dicho de manera clara, y en referencia estricta a lo que ha sucedido con el premier Guido Bellido, lo rechazamos. Son expresiones que no se pueden aceptar, son inadmisibles. Estamos en una sociedad donde quienes ejercemos, como ya lo he dicho, cargos de representación política, cargos de confianza, necesitamos también irradiar que estamos comprometidos con la defensa de los derechos de la mujer. Así que nosotros nos ratificamos como organización política en seguir trabajando en acciones para prevenir los hechos de violencia. De hecho, estamos trabajando iniciativas legislativas también que consoliden, como por ejemplo, que se regule en el Código Penal el tema del acoso político, garantizar la paridad en los distintos espacios, en la elección de jueces que viene, que en este año se debe consolidar. Así que nosotros nos reafirmamos en estas agendas que para nosotros son fundamentales. Congresista, y después de la Comisión de Ética, ¿esto pasaría a instancias penales? ¿Puede saltar a una instancia penal? Porque ha pasado de un acoso, en realidad, que digamos, ellos dicen una broma, pero este es un acoso político, ha pasado ya a un acoso día tras día, porque han salido varios miembros de Perú Libre a tratar de traducir al Premier. Mire, yo creo que en el marco de la indagación, investigación que establecerá la Comisión de Ética, se tendrá que recoger las distintas declaraciones con todos los cuidados que correspondan, y prefiero no indagar más, porque hoy voy a ser parte de la Comisión de Ética, para cuidar, digamos, un poco la objetividad del desarrollo del procedimiento que se haga, y ahí se verá, Karina, yo creo que también hay que señalar que, digamos, la víctima tiene todo el derecho de recurrir a las instancias judiciales, si así lo considera, y hacer las denuncias que correspondan. La Comisión de Ética, en el marco de sus funciones, establecerá si aquí existe o no una falta ética, y qué sanción corresponde dar, dado que los hechos se han presentado cuando el primer ministro era congresista, bueno, estaba en su función como congresista de la República. Muy bien, entonces, la ministra de la Mujer, acá me están pasando un tuit, dice que tendría que pasar a las instancias pertinentes, ¿no? ¿Su cartera no son las instancias pertinentes? Es decir, ¿el Ministerio de la Mujer no debería estar ayudando, impulsando, viendo este tema? Mire, el Ministerio de la Mujer ayuda a todas las víctimas, ¿no? A través de los servicios de asesoría, orientación, soporte emocional, hay los centros de emergencia mujer. Entiendo que la ministra de la Mujer ha expresado su disposición, no sé si ha tenido una comunicación directa con la congresista, pero creo que estamos ante, en el caso de la congresista de Chirino, también que conoce también los mecanismos para poder solicitar o generar las protecciones que ya considerara si eso es necesario. Así que nosotros por lo menos hemos expresado desde las congresistas de nuestra bancada nuestra solidaridad, como lo hacemos con todas las mujeres, Karina, como lo hacemos con toda mujer que es víctima de violencia. Muy bien, la solidaridad, pero ustedes tienen en las manos también hacer algo más, porque una persona que está en el Congreso y además se comporta de esa manera es inaceptable.